Desde este miércoles ya se apreciaba en los distintos camposantos de la Comuna de San Antonio la presencia de deudos quienes visitaban a sus difuntos en el marco de la conmemoración del Día de Todos los Santos y Todos los Difuntos. El mayor movimiento se apreció en el cementerio parroquial, hasta donde se estima llegarán más de 20.000 familiares de personas ya fallecidas. En este recinto habrá misas el día 1 de noviembre en horarios de 10.30, 12.30 y 16 horas este 1 de noviembre. En las afueras del mismo cementerio ya se observaba la presencia de los locales establecidos de venta de flores y los tradicionales que se instalan de manera provisoria. Los precios, de acuerdo a los locatarios, fluctúan entre los 1.000 pesos el ramo hasta los 1.000 pesos la vara, por ejemplo, de una rosa. Se mantienen al mismo precio todo el año, 1.000 pesos. ¿A 1.000 pesos? Sí, a 1.000 pesos. Un buen precio entonces para que la gente pueda venir a... Sí, a 1.000 pesos están todas las flores. Tenemos ilusiones a 1.000 pesos, alelice a 1.000 pesos, siempre viva a 1.000 pesos. Acá tenemos los chascones a 500 pesos cada uno, eso vale 700. Clavele a 1.000 pesos, los 5. Otro de los recintos que se encuentra en plenas condiciones para recibir a los familiares de los difuntos es el cementerio Parque Mirador de Bellavista, hasta donde se estiman llegarán cerca de 4.000 personas entre ambos días. En este recinto se realizarán dos ceremonias, la primera de ellas este miércoles a partir de las 20.30 horas, llamada Ceremonia de la Luz, y la segunda el Día de Todos los Santos a partir de las 12 horas, según lo ratificó el administrador del cementerio, Ricardo Cartes. El día primero hacemos el evento a las 12, que es una misa para todos, para recordar a los seres que ya partieron, y darle tranquilidad a la familia, porque eso es lo importante a nosotros, que la gente quiere estar con sus seres queridos, y ese es el evento que hacemos nosotros, hoy día a las 8.30 y mañana a las 12. ¿Todo listo y todo preparado entonces para recibir a esta? La verdad es que estamos preparados, siempre hay de repente cosas que se nos quedan, pero la idea es ofrecer un buen servicio y que la gente se sienta bien, para que esté recordando a su familia. Por su parte, en el cementerio Parque Belcendero, además de la preparación del recinto para recibir a un promedio de 7.000 familiares de difuntos, se ha programado una ceremonia religiosa para este jueves 1 de noviembre, a partir de las 12 horas. En todos los recintos habrá presencia de carabineros para garantizar la seguridad y el ordenamiento del tránsito de vehículos particulares y de la locomoción colectiva.